Nuestra compañera Patricia Villegas a esta hora se encuentra con el canciller de este país suramericano de Venezuela, Elías Jawa. Así es, Tatiana, Abraham, televidentes, escuchábamos aquí también con el canciller Jawa las palabras de la defensora de derechos humanos de Colombia, Piedad Córdoba, que esta es la segunda vez que se pronuncia en torno al fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ya lo ven en nuestras pantallas. El canciller Elías Jawa hace algunos minutos daba también indicaciones de los pasos que se siguen después de dar a conocer la noticia de la muerte del presidente y el llamado a la comunidad internacional. ¿Cuál es en este momento, canciller Jawa? Bueno, Patricia, en primer lugar, agradecer todos esos gestos de inmensa solidaridad, como el que estaba expresando Piedad Córdoba, pero son centenares de miles de expresiones en todo el mundo que se están reportando en este momento, movimientos sociales. Partidos políticos, organizaciones religiosas, gente de la calle, el pueblo, que vio en el comandante Chávez una bandera para la emancipación de los pobres a nivel mundial. A nuestro pueblo venezolano, por su inmensa paciencia, su inmensa conciencia, el inmenso amor demostrado a lo largo de estos 20 años, 21 años, que fue el rayo fulgurante que iluminó el horizonte de la patria Hugo Chávez. Exactamente 4 de febrero de 1992 al 5 de marzo del 2013, son 21 años y un mes de ese rayo fulgurante que apareció en el horizonte de nuestra patria, el comandante Hugo Chávez, y la rebelión popular, militar, bolivariana. Nosotros también queremos agradecer a los jefes de gobierno que se han venido manifestando desde los primeros minutos de conocerse la lamentable noticia, jefes de gobierno, jefes de estado, cancilleres. En verdad agradecemos en nombre de nuestro pueblo toda esa solidaridad. Les informábamos a todos que la ceremonia oficial con los jefes de estado, jefes de gobierno, delegaciones oficiales de los países hermanos del mundo, será el viernes 8 de marzo a las 10 de la mañana, en el hall de la Academia Militar de Venezuela, Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela. De manera que agradecemos tomar las previsiones para organizar la logística y la atención necesaria que desde el gobierno, nuestro pueblo quiere darle a todos los mandatarios que van a venir a acompañarnos. El presidente Chávez es el gran impulsor de la unión de América Latina, no solamente a nivel de jefes de estado y de jefes de estado que hoy son más parecidos a sus pueblos, como en muchas ocasiones lo decía, también hay cientos de miles de hombres, de mujeres organizados en movimientos populares que están hoy en vigilia en el continente. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? ¿Qué les puede decir ustedes a ellos que están atentos al proceso político que vive el país? Miren, en primer lugar que a pesar de lo doloroso de este golpe, como un golpe de la vida, es indescriptible lo que el golpe que significa para nosotros, el pueblo venezolano, este golpe, este golpe y para sus más íntimos colaboradores, sus más cercanos colaboradores, este duro golpe de la vida, esta emboscada de la historia, ¿no? Pero creo que se han sucedido un conjunto de elementos que son positivos para valorar, que han comenzado a marcar el signo del nuevo tiempo que Chávez nos ayudó a construir. Uno de ellos es la lealtad, Patricia. Aquí se quiso chantajearnos para que apartáramos al comandante Chávez del poder, ¿no? El comandante Chávez murió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Aquí hubo un pueblo y unos soldados que defendieron ese sagrado valor de la lealtad, y la lealtad al mandato de un pueblo y de la lealtad a un líder, el comandante Hugo Chávez. Estamos volteando la historia de las tradiciones a Bolívar, a Zamora, a tantas tradiciones en la historia venezolana. Luego, el comandante Chávez ha fallecido aquí en su tierra, con un amor que rodeó todos estos barrios. El grito de dolor que escuchamos cuando el vicepresidente, tú pudiste escucharlo seguramente en todos estos barrios que están alrededor del hospital militar, todavía estremece, estremece. El lamento de un pueblo, pero un lamento que es de amor, de profundo amor, de tristeza, pero de amor. Entonces, por primera vez en la historia de Venezuela, un líder popular democrático, un líder entregado a los intereses del pueblo y no de las oligarquías, muere en su patria, muere rodeado del amor de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, de sentimientos nobles, muere al frente del poder político en Venezuela. Esos son nuevos signos del nuevo tiempo que Chávez ayudó a construir, y que nos toca ahora con ese legado y con esos valores sembrados en nuestro pueblo, en nuestra fuerza armada, en la dirigencia política revolucionaria, continuar profundizando la revolución bolivariana, socialista, la independencia nacional, la soberanía, la paz y la estabilidad de Venezuela, que es el legado más importante que nos deja el comandante Chávez. El presidente Chávez permanentemente sacaba la constitución del país y la mostraba y decía, aquí todo, lo que esté fuera de aquí, nada. ¿Qué dice la constitución? ¿Qué va a pasar de aquí en más? El presidente leyó correctamente la constitución el 8 de diciembre, en la última locución pública que pudo hacer para dirigirse al pueblo venezolano, y está muy claramente establecido lo que procede y lo que siempre defendimos. Ahora se ha producido una falta absoluta, asume el vicepresidente de la república como presidente, y se convoca a elecciones en los próximos 30 días. Es el mandato que nos dio el comandante presidente Hugo Chávez el pasado 8 de diciembre y nos pidió a los bolivarianos, a los revolucionarios, a los venezolanos, que acompañáramos al Nicolás Maduro, al compañero, al camarada Nicolás Maduro, en esta tarea, y es lo que vamos a hacer. Última pregunta, porque sé que se tiene que ir, le agradezco por su tiempo para Telesur. ¿Cuál es el llamado a la oposición venezolana y a los factores de la derecha internacional que ustedes hoy mismo estaban denunciando? Respeto. En este momento lo único que nosotros pedimos es respeto. Que cese el odio, que cese la divulgación del odio, que respeten el amor de una inmensa mayoría que hace apenas 4 meses, 5 meses religió al comandante presidente Hugo Chávez con más de 8 millones de votos, con el 56% del electorado, que demostró su amor a lo largo de 14 años, que lo defendió el 13 de abril del año 2002, que lo defendió en todas las circunstancias. Que respeten el dolor, el amor y el sentimiento del pueblo. De nuestra parte está, como él nos los instruyó, ese 8 de diciembre, y nos los dijo a varios compañeros que pudimos verlo en estas últimas semanas, la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela. No dejemos que nos lleven a una confrontación, no dejemos que fragmenten al país, no dejemos que se construya el pretexto para una agresión extranjera contra Venezuela, sin abandonar los principios, sin abandonar las banderas del socialismo, de la revolución bolivariana, es deber de todos construir y preservar la integridad y la independencia nacional.